El día 25 de mayo se sanciona el decreto 9.30.20.23 en virtud del cual el Poder Ejecutivo Provincial dispone de un plan especial de pagos en todo el ámbito geográfico de la provincia de Santa Fe para aquellos impuestos o obligaciones fiscales deben dados hasta el día 30 de abril del corriente año. Estos impuestos que se pueden pagar, ¿qué diferencia hay para que entienda la gente entre un plan de pagos y una moratoria? Porque a veces siempre usamos esa palabra, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Claro, la moratoria implica, muchas veces hay que ver la particularidad de cada moratoria, pero implica quita de intereses. En este caso es un plan de pagos que establece la posibilidad de financiación a tasa cero, pero no implica la quita de interés. O sea, el contribuyente va a ir a cancelar su deuda, tanto con el capital como el interés hasta la fecha de la liquidación, no así en la moratoria. Es decir, que más allá de que no se quiten los intereses, igual es beneficioso debido a la inflación porque va a poder pagar en seis cuotas sin interés de alguna manera. Exactamente, exactamente. ¿Cuáles son los impuestos que entran dentro de este plan de pagos? Bueno, los impuestos que están involucrados en este plan especial son el impuesto a los ingresos brutos, impuesto inmobiliario tanto urbano, suburbano y rural, tasas, sellos, y los agentes de retención respecto a aquellos importes que hayan retenido o percibido y no lo hayan ingresado al Cisco, como así también las multas. Analia, en los últimos días vimos la noticia allí en Cada Mañana que algunas personas estaban recibiendo intimaciones por deudas de ingresos brutos. Bueno, sí, principalmente en el mes pasado se circularizó de manera masiva muchas intimaciones con respecto al impuesto a los ingresos brutos. En ese momento todavía no estaba reglamentado este decreto o incluso a algunas personas les puede haber llegado la intimación antes. Entonces, por eso queríamos aprovechar la oportunidad para dar a conocer este plan de facilidades de pagos, cuya reglamentación se hizo por la resolución 11, que fue de fecha 31 de mayo del mes pasado. Por ende, bueno, aprovechar la oportunidad para que el contribuyente conozca y tenga la oportunidad de cancelarlo de una manera más fácil para su huelchillo, obviamente. Para adherirse a este plan de pagos, ¿cómo tienen que hacer los contribuyentes? Bueno, primero te quiero hacer referencia con respecto al plazo porque me parece que es importante, porque la vigencia de este plan especial de pagos es a partir del 1 de junio, el corriente mes, el corriente año, y vence el 31 de julio con posibilidad de extenderse un mes más, pero en principio serían estos dos meses. Como todo el resto de los distintos planes de pagos, la mayoría de los mismos hoy deberían hacerse con cuit y clave fiscal porque involucra las deudas mayores a 15.000 pesos, lo cual hoy fácilmente se llega a ese monto. Entonces, el contribuyente, después yo te voy a pasar los datos de la página de la Administración Provincial de Impuestos, que básicamente sería la página de la provincia, entras al box destacado donde hace referencia a este decreto provincial, y allí podés liquidar y cancelar tus deudas por ese medio. ¿Entendí bien? ¿Es para deudas entonces superiores a 15.000 pesos el plan? No, no. Sería para todo tipo de deudas, tiene el tope de todas aquellas deudas que hayan sido devengadas hasta el 30 de abril. Acá también hay una particularidad que te pide este decreto, es que las deudas posteriores, o sea, lo que vence a partir de mayo en adelante, debe estar cancelado para poder acceder a ese plan de pago. Lo que sí tiene la diferencia del tope de los 15.000 pesos es que vos a partir de los 15.000 pesos, sí o sí lo tenés que hacer con cuit y clave fiscal del contribuyente y te va a pedir un débito en cuanto a bancaria. Bueno, recordemos entonces para aquellos que no entendieron o que quieren saber más, los horarios de atención del oficial. Bueno, los horarios de atención son de 7.30 a 13.30 horas, de lunes a vía mes, en el domicilio de Rivadavia 6.13 de San Carlos Centro. Y si no, pueden buscarlo a través de la página de la provincia porque allí está detallado también. Exactamente, ya está, se puede visualizar en la página de la provincia en www.santafé.gov.ar.appi.